Hola, ¿qué tal? Soy Alex de ProducciónOnline.com y hoy vamos a ver cómo samplear un bombo para tecno que suene tal que así. Bien, antes de nada voy a eliminar esto y quiero explicaros brevemente en qué se consiste un bombo, es decir, las partes principales de un bombo. Pues bien, un bombo principalmente se compone de dos partes, la primera que es la pegada o el click y la segunda parte que es la cola. La pegada nos va a... es el primer golpe, es la patada que tiene el bombo, es lo que va a dar un poco la característica del sonido de cada kick, de cada bombo. Y bueno, en aspectos reales representaría la maza pegando contra el parche en un bombo de una batería real, de una batería acústica, representaría ese golpe, por eso suena al principio del bombo. Y la cola, que no deja de ser una onda senoidal, es decir, como si tuviéramos una onda senoidal hecha en un sintetizador, es algo similar, sería la resonancia, el sonido que resuena en la caja del bombo. Para samplear nuestro bombo lo podemos hacer de dos formas diferentes, pero para conseguir el resultado que habéis escuchado al principio del vídeo, os voy a explicar paso a paso cómo lo he hecho. Es decir, primero de todo, he utilizado dos canciones diferentes, que es las que veis aquí. Es la canción de Moonwalk Meteora y el remix de Maceo Plex a The Garden, al Chelsea Garden. Dos temazos bastante chulos. Y la gracia está en el que uno utilizaremos para que haga la parte de la pegada y el otro bombo lo mezclaremos para que haga la parte de la cola. Vamos a la práctica. Para ello yo personalmente utilizo el simpler, abro dos pistas midi, como podéis ver aquí, y pongo dos simplers. Entonces, inserto un midi clip y pongo cuatro notas de bombo en C3, porque en C3 no nos va a variar el tono, la tonalidad del audio que estemos empleando, es decir, del sampleo de la canción original que vayamos a poner. Y lo copio, pulso Alt, clico y me lo llevo aquí abajo, porque también voy a querer un bombo aquí abajo. Entonces, vamos a empezar a cargar las pistas. Así es como sonaría el bombo de Maceo Plex, y así como sonaría el de Meteora, el de Moonwalk, perdón. Vamos a empezar con el de Maceo Plex. Vamos a cargarlo en el simpler, y lo que vamos a hacer es que vamos a coger aquí, vamos a arrastrar, y vamos a coger únicamente el primer bombo. Vamos a seguir haciendo zoom, si os fijáis, si nos ponemos encima del sonido, nos aparece como una lupa y podemos hacer zoom arrastrando con el ratón. Entonces, vamos a coger el primer bombo. Entonces, ya lo que le estoy diciendo es que cada nota que esté sonando en nuestro clip MIDI, haga sonar el fragmento que nosotros hemos seleccionado en el simpler. Para favorecer un poquito mejor la compenetración de este bombo con el siguiente, vamos a hacer one shot, para seleccionar únicamente este fragmento, y voy a hacer un poquito de fade out, para que no se escuchen clips ni sonidos raros al mezclarse con la otra pista. Bien, nos vamos al otro simpler, hacemos lo mismo, volvemos con los marcadores a seleccionar únicamente un bombo o un fragmento. Entonces, ahora viene donde se puede complicar un poco. ¿Qué son los principales problemas que encontramos cuando sampleamos un tema? Vale, que primero de todo tenemos que irnos a las intros o a las outros, porque es donde más libres vamos a encontrar los bombos. Pues claro, yo no puedo samplear un bombo en pleno drop porque aquí está lleno de otros elementos como el bajo, un montón de percusiones, sintetizadores, y va a ser muy difícil encontrar un bombo limpio que nos pueda servir y que no interfiera con demás elementos. Entonces, aquí vemos que tenemos este bombo, pero que muy rápidamente ya tenemos aquí un hat, tenemos un par de hats, pero lo podemos cortar. Pero si lo cortamos vemos que no llega a hacer el recorrido entero, no acaba el ciclo, se queda como un espacio. Y claro, esto al fin y al cabo en el proyecto se nota. Tenemos que coger todo el fragmento. Pero nos sigue escuchando, se nos sigue escuchando el hi-hat. Entonces, para esto, antes que nada, vamos a arreglar el primer fragmento, que es el parche, iba a decir, que es la pegada. Nosotros recordamos que tenemos la pegada con el bombo de The Warden y que esta pegada no nos interesa, que solo nos interesa los graves. Entonces, lo que vamos a hacer es coger con el marcador y cargarnos la pegada. Mira, si os fijáis, es muy fácil detectarla porque es justamente antes de que empiecen las líneas senoidales que yo os comentaba. ¿Veis? Es decir, todo esto forma parte de la pegada. Es lo que tiene el brillo, lo que tiene los armónicos del sonido y lo que le hace característico al bombo. Y después es, digamos, la cola de graves. Entonces, lo que vamos a hacer es saltárnoslo con el marcador. Lo vamos a poner por aquí. Esto va a ser más fácil. Mira. Vale. Si os fijáis, si ahora pongo solo en solo este tema, nos fijamos de que ya solamente se está escuchando la cola. ¿Veis? Entonces, aquí va a ser muy importante trabajar con el one shot y hacerle un fade in. Como hemos hecho, igual que hemos hecho el fade out anterior, pues aquí hacemos un fade in para que... ¿Veis? Entonces, ya estamos creando como una especie de sidechain, de manera que dejamos espacio a la pegada del primer bombo y se complementa con el segundo bombo. Entonces, esto queda algo así. Ahora, hay que tirar un poquito de oído y ir jugando hasta donde... Vale. Aquí la gracia está en subir un poquito más el fade in y cortar solamente el principio, esto de aquí. A partir de aquí ya se considera cola y como tenemos un fade in bastante progresivo, nos va a colar únicamente este fragmento de la cola del bombo. Así. Vale. Pero, lo que os comentaba antes, seguimos teniendo el problema de que se nos ha colado este hi-hat, un par de hi-hats aquí, de que... Y no los podemos quitar, porque si los quitamos, nos estamos eliminando parte de la cola de los graves de este bombo. Entonces, manera muy, muy, muy fácil de hacerlo, ponemos un EQ y hacemos un paso bajo, es decir, nos cargamos todos los altos, los altos y los medios, porque solamente nos interesan los graves de esta cola de graves. Es decir, eliminamos esto y como los hi-hats se encuentran principalmente en las zonas altas de frecuencia, al hacer un paso bajo, hemos eliminado... ¿Veis? Estos de aquí son los hi-hats. Se notan la marca, ¿verdad? Si nosotros lo cortamos, tenemos el bombo, el hi-hat totalmente eliminado. Entonces, maneras ya de acabar de complementar esto, podremos hacer un grupo, seleccionamos los dos, las dos pistas, hacemos comando o control G y ponemos un pequeño compresor para acabar de cohesionar las dos pistas. Dejo un poco de ataque. El release siempre lo suelo poner en auto. Una compresión no muy fuerte tampoco. Y ya tendríamos nuestro loop de Bombos Tecno listo para usar en nuestro proyecto. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Yo lo resolveré lo antes posible. Y si os ha gustado, dadle like al vídeo y compartidlo con vuestros amigos productores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.